Sí, bueno, va. Hola Tommy, soy Paula, bueno, escuché tu mensaje, no nos conocemos personalmente. Yo ya estuve hablando la semana pasada con Ventura, llamé en un momento que estaba viendo en la tele que le estaban diciendo a ella alcohólica que no lo es. Yo no solamente fui compañera de ella, soy testigo del casamiento de Leo y Raquel. Soy amiga de Raquel, me la traje a mi casa, no tenían peso para comer, para que los chicos estén en la pileta, mi novio le arregló las zapatillas, le iba a regalar unas zapatillas que él tenía nuevas, pero no calzaban lo mismo, porque no tienen ni zapatillas, Baltazar. Y lo más importante, que sí soy testigo, pero no de hace tres años, cuatro, como dicen, Raquel lo negó muchos años. Sí, esos años hay muchas cosas. Ella venía golpeada, yo nunca le creí, ella siempre nos decía que nada. No, moretones, muchos moretones, muchos golpes. Es más, él la hizo dejar de trabajar y además yo vi personalmente en lugares públicos donde había mucha otra gente que también me gustaría que salga de testigo, que fue testigo conmigo. A mí me dejaron varada en lugares porque él le pegaba adelante de todo el mundo, lo ha sacado seguridad desde lugares de boliches donde él trabajaba, que nosotros habíamos ido con él. Bueno, un montón de cosas, soy testigo, sí, totalmente. Es más, le voy a hacer el testigo a la justicia con esto, porque esto tiene una vía legal. Pero la verdad que no soporto ver a este enano que le dice barbaridades y ella es una madraza. ¿Vale? Esperemos, esperemos. Hay otro audio de Lizy. Sí, hay otro audio de Lizy. A ver, ¿qué dice Lizy? De Lizy, donde de alguna manera... Sí, ponemos todo y lo vas contestando. Sí, sí, sí. Ella explica en qué situación la vio a tu ex laboralmente y demás. Evelin, ¿cómo estás? No, yo no vi golpes. Nunca vi ni nunca me dijo Raquel que eran golpes. En el año 98, 99, cuando yo las peinaba para el programa de Roberto Galán, ella a veces aparecías con moretones y nosotras, sus compañeras de secretaria, las otras secretarias, Paula, Claudia y Mónica, suponían, suponíamos que la estaba pasando mal o que se peleaba o que por ahí, no sé, recibía algún golpe. Pero ella nos decía que se caía de la bañera y eso. Pero no fue nada, era una suposición nuestra. Nunca ella nos contó, nunca lo supimos. De hecho, después con el tiempo ellos estuvieron muy felices, estuvieron su familia. Y nosotros decíamos, menos mal que nunca nos metimos a contar lo que nosotros suponíamos. Porque mirá, son divinos, se llevan barba, tienen una pareja fantástica. Ellos dos son divinos. Así que es eso, nada más. Me conté esa secuencia. Bien, aclarado cuál es lo que Lizy dijo. Quiero contar algo, porque probablemente mucha gente nos está mirando y dice, pero ¿cómo? Llega una mujer con moretones a una peluquería y nadie cuenta nada. Y lo cuentan 15, 18 años después. Era otro país, otra Argentina, otros valores. Ahora, Fabián. Una mujer llegaba a un lugar. No, no, pero perdón. Día, pero, 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 quiero tuñar esto. Llegaba a cualquier lado, a su trabajo, una mujer con marcas de violencia y la mujer no lo podía contar. Porque quedaba mal. Era al revés de lo que es ahora, por suerte. Hemos mejorado. Tampoco se habla, ni siquiera se habla.